¡Suscríbete al canal! ¿Qué puede contarnos al respecto? Bueno, Kate, no me permiten decir mucho, pero puedo decirte que sus aliados no evitarán. Esperamos tener días muy pronto. Creo que hoy dormiremos un poco mejor sabiendo que las fuerzas del dominio cuidan de nosotros. Para la UNN, Donny Vermillion. ¡Suscríbete al canal! No hablé con fantasmas rebeldes antes. Los que no me gustan son los que trabajan para MENX. Manos a la obra. Has venido al lugar apropiado. Por curiosidad, hice unas pruebas sobre los minerales de Redstone. Debería saber que he encontrado rastros de Horium, un cristal raro con propiedades únicas. Soy todo oídos, Doc. ¿Qué propiedades? El Horium está en la frecuencia de ciertas ondas cerebrales. Se dice que podría estimular la actividad cerebral o incluso desarrollar habilidades iónicas en sujetos humanos. ¿Para qué coño quiere eso, Tosh? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Eres la caña? ¡Somos un buen equipo, tú y yo! ¿Qué haces aquí, Tosh? Nuestros asuntos terminaron A menos que tengas algo nuevo Sí Sí. Tengo otro trabajo para nosotros en un planeta llamado Belsir. ¿Te interesa? Puede. ¿Pero qué gano yo? La piratería no es exactamente mi vocación. Todo el mundo sabe que Jim Raynor quiere joder a Mengs. Yo puedo ayudarte. Puedo ayudarte un huevo. Lo pensaré. De momento, bienvenido a bordo del Iperion. Hablaremos luego. Puede que quiera hablar con nuestro nuevo invitado y quizá pedirle que abandone mi puente. Sabemos de una nueva operación de reciclaje del dominio en Tarsonis. Utilizan trenes de suministros de seguridad mínima. Si interceptamos los trenes y nos hacemos con su carga antes de que la saquen del planeta, ganaremos mucho dinero. El dominio ha reestablecido la corriente del ferrocarril. Usan los trenes para trasladar chatarra a la estación de procesado. Nuestras fuentes afirman que el dominio ha encontrado algo de valor excepcional y que lo van a llevar hoy a la estación de procesado. Está en uno de esos trenes, pero todos bloquean la señal del escáner, así que no sé en cuál. Tendremos que atacar los que podamos y ver si hay suerte. ¿Ver si hay suerte? Ese no es el típico plan de Matt Horner. Si tiene uno mejor, le escucho. ¿Qué va, Matt? Me has convencido. Bien, vamos a saltar unos trenes. A Tychus le va a encantar. Gracias. Gracias. ¿Malas noticias? Adelante. Señor, parece que en las colinas hay vehículos confederados que el dominio aún no ha reciclado. Alacranes. Tío, no pensaba que pasaran de prototipo. Sus armas de raíles vendrán genial para parar esos trenes. No es coña. Subiré los esquemas a la red de nuestra fábrica. Quizá haya más vehículos que podamos controlar. Hay que estar atentos. ¿VC es preparado? Sí, señor. No lo dudes. ¿VC es listo? ¿Qué tienes en mente? Un placer. ¡VC es preparado! ¡VC es preparado! Me gusta. Excelente. ¡VC es preparado! ¡VC es depravado! 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 ¡VC! Por supuesto. Un placer. Menudo trabajo, ¿eh? En la retaguardia. ¡Vamos! ¿Eh? Se aproxima un tren por el túnel del oeste. Gas despeno insuficiente. La victoria es nuestra. Voy para allá. Anexo completado. ¿Qué hay que matar? ¡Excelente! Por supuesto. ¡Excelente, señor! Podemos utilizar la chatarra del tren para construir más unidades. Me gusta. Continúa. Por supuesto. Gas despeno insuficiente. No. 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 Necesitan más depósitos de suministros. La victoria es nuestra. A la señal. ¡Aplástanos! 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 ¡Me gusta tu forma! ¡Aplástanos! Voy para allá. Mejora completada. Se necesitan más depósitos de suministros. Menudo trabajo, ¿eh? Estamos en ello. No, 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 no. Comandante, detecto un aumento de las comunicaciones del dominio. Parece que planean atacar nuestra base. Será mejor prepararse. VCE listo. Continúa. Aplástanos. Por supuesto. ¡Vamos, vamos, vamos! Va todo listo. Se necesitan más depósitos de suministros. ¿Qué hay que matar? Sale un tren del túnel sur. Estoy esperando. Un placer. ¡Abran paso! ¡Allá voy! Me gusta. Soltad a los perros. Con gusto. Se necesitan más depósitos de suministros. ¡Abran paso! 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 La victoria es nuestra. Me gusta. Mejora completada. El dominio está construyendo búnkeres para proteger las vías. Tenga cuidado. Trabajo, ¿eh? Sí. Me has asustado. No lo dudes. No lo dudes. No no. 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 Sigue ¿Quieres fuego? Da la orden Se necesitan más depósitos de suministros En la retaguardia Recibido ¿Qué hay que matar? Se cerca un tren por el túnel oeste Vamos, vamos, vamos A la señal Un placer Excelente Voy para allá Aplástanos Me gusta Anexo completado ¿Qué te he probado? Por supuesto La victoria es nuestra Voy para allá Un placer La victoria es nuestra La victoria es nuestra Excelente Un placer Por supuesto He depravado La victoria es nuestra El doctor ha llegado Se necesitan más depósitos de suministros Adelante Se aproxima un tren por el túnel oeste Se necesitan más depósitos de suministros Voy para allá Me gusta ¿Qué está pasando? Esto es la caña La victoria es nuestra El doctor ha llegado El doctor ha llegado Me gusta Excelente Adelante Estamos en ello Tengo amor Tengo amor para todos Se necesitan más depósitos de suministros Estoy esperando Señor Detecto equipos del dominio patrullando las vías con grandes grupos de persecutores Marcaré su ubicación con un símbolo rojo de aviso Marcaré su ubicación con un símbolo rojo de aviso Aún así Trate de evitarlos Se necesitan más depósitos de suministros Se necesitan más depósitos de suministros Geyser de Vespeno agotado Armado y listo ¿Quién quiere un poco? El doctor ha llegado No hay suficientes minerales El dominio está aumentando la velocidad de los trenes Tendrás que utilizar a la clanes para alcanzarlos Armas de raíles listas Esto es la caña El doctor es nuestra Voy para allá Excelente No hay suficientes minerales Sí Continúa ¿Qué tienes en mente? ¿Cuál es el plan? ¡A la señal! ¡A la señal! ¡A la señal! ¡Verdad! ¡A la señal! ¡A la señal! ¿Malas noticias? Se necesitan más depósitos de suministros. Se aproxima un tren por el túnel del oeste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me gusta! ¡Por supuesto! ¿Qué hay que matar? ¡La victoria es nuestra! ¡Voy para allá! ¡Un placer! ¡Excelente! ¡Continúa! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No se puede! ¡Gracias! ¡Ahora es salir! ¡Gracias! ¡Ahora es salir! ¿Qué hay que matar? ¿Quién quiere un poco? ¿Quieres fuego? ¡Todo trabajo, eh! No hay suficientes minerales. ¡Armado y listo! ¿Qué? ¡Armado y listo! El dominio se ha quedado sin lo que le echaba a los trenes. Pero han puesto escoltas más grandes. Hay que andarse con ojo. Voy para allá. A la señal. Me gusta. Un placer. Señor, detectamos actividad eléctrica entre los escombros. Veamos qué es lo que querían conseguir con tantas ganas. Ayudante 2-3-4-6, activada. Sistema grabando. Iniciativa de defensa de New Gettysburg. Enviar códigos de acceso. Bueno, mira eso. Bueno, mira eso. Un antiguo ayudante confederada. ¿Qué tipo de información contendrá para que vengan a desenterrarla? ¿Qué tipo de información contendrá? ¿Qué tipo de información contendrá? Señor, la ayudante que recuperamos está en el laboratorio. Está lista. Habla, pedazo de chatarra. ¿Qué sabes? Usuario identificado. Rayle, James, ex Marsha, colonia de Marsara. Afiliado. Grupo terrorista a los hijos de Coral. Estado, criminal. Sobre mí no, cariño. ¿Qué más tienes en esa cabecita sintética tuya? Estado del usuario, criminal. Acceso denegado. ¿Qué haces la estrecha? Ya veremos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video